Y sé que mi alma te pertenece, te la ofrezco. Nada ha cambiado para mí. Es cicatriz de vida. A mí me gusta. Sí, acepto. Perdimos a nuestro bebé. Podéis ir en paz. Perdimos a nuestro bebé. Perdimos a nuestro bebé. Perdimos a nuestro bebé. Si tú te quieras, yo me quiero Zorano Sí, no me voy, pero te vas conmigo Zorano